Iba un, un, iba el camión hasta la madre, ¿cuál dijiste? ¿el 23 o cuál? El 202, el 202, imagínate el 202, iba hasta el soquete, pinche camión, güey, y este, y se subió un borrachito, compadre, ahí va, pinche borrachito, iba, muy aguapudo, pasó entre la gente, compromiso, compromiso, dos, tres pinches cerrimones, compromiso, compromiso, y llegó hasta el final, había un lugar ahí, siempre los asientos de atrás estaban todos empinados, pero a este güey le valió madre, fue y se sentó ahí atrás, entonces estaba sentado, y se subió un mago, compadre, pinche magazo, güey, con bombín, era yo, no, no, era tú, güey, con bombín, todo el pedo, este, pinche frac, pinche magón con madre, así con bastoncillo, porque, no, bastón no tienen los magos, no, 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 ahí sí, es el catrín, pero este güey aventó el pinche, el bastón, porque no lo necesitaba, era magos, entonces subió al, se subió al, al, al camión, y se sentó más o menos como a la mitad, y este, y en eso iba una señora, eh, eh, pidiendo, ay, que le tocó parada, güey, y estaba así, el hogar, el hogar, y estaba un pelado, un pelado así, sentado, y le decía, ay, me debería dar el asiento, decía la señora, dijo, qué, pues yo gané, yo llegué primero, y el pinche mago vio todo el pedo, dijo, ay, hijo de tu pinche madre, y le hace, ¡guach! Abra cadabra, güey. Ah, ah, bueno, es que este era, decía, guach, ese es un mago más pinche pro, güey, abra cadabra, dicen todos. Original, original. Le dijo, guach, y le, y le, pinche panzón que le hizo al viejo, al viejo, el que estaba sentado, pero triponzona, ándale, pa' que te pese la pinche panza, barrigón, el bato, no, no manches, pa' que sienta lo que siente la señora embarazada, y no le das el asiento, no, no, cabrón, discúlpame, quítame esto, mago, y, nomás sóplale, nada, ¿cómo nomás, nomás sóplale, seguro, seguro? Y el vato le hace, y ya, otra vez, quedó como yo, güey, y otra vez, su pinche madre, dijo, no, siéntese, señores, siéntese, oye, y todos así en el camión, de, ah, pinche mago, mago chingón. Oye, pues total, este, traía un, un vato, una, una, una pinche tabla, se subió al, 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 al camión, con una tabla, y ahí va, y traía un pinche desmadre, y le pegaba a la gente, y, ay, trae, oye, señora, que fíjese la tabla, y que la chingón, y le hace el vato, y se levanta el mago, eh, otra vez, madre, y, huash, le hace un pinche, pero triplaisón, güey, y vuelta el vato, y dijo, eh, no manches, güey, ¿cómo me voy a bajar? Pues, pa' que veas, cabrón, que es un pinche desmadre, tu pinche tabla aquí arriba del camión, y que no sé qué, no, no, madre, güey, conviérteme en lo mismo, a mí me mandaron por una pinche tabla más chiquita, y que, no más soplele, no más soplele, y el vato le, dice, seguro, seguro, y le hace el vato, y pinche triplaisón, al, al, abrazo del mago, y el pinche borrachito atrás viendo todo el desmadre, pulpedo, pinche mago, jod... Sí, güey, güey, a tu madre, pinche mago, eres, 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 eres pulpedo, Ahí vas tú, güey Pájate los chicos, güey ¡Ya te pego! ¡Te están metiendo! Y Voltaire le dice ¡Es puro pinche Iluminación óptica ¡Tú es un maldito, güey! ¡Chica! ¡Chica de tu madre, pinche mago! Y Voltaire ¡Chica de tu madre, puro pedo! ¡Puro pedo, pinche mago! Y le dice ¡Ya, siéntense! De repente ya le tocaba bajarse al borrachito, güey Y pasa por el lado del mago Y traía una chatita aquí atrás La chatita, la botellita Ah, ok Chatita, chatita, no sé cómo le llaman Es una licorera Pero de la chiquitilla, ¿no? Y la traía aquí ¡Como una cantinflora! ¡Ándale! ¡Paso! ¡Pinche mago! ¡Joder, p***! Y Voltaire el mago Y ¡Juash! Le convierte la botella, güey Esta Pero en una de esas De tres, cuatro litros, güey ¡La grandota! ¡Ándale! ¡Para que te pese! Volteó el borracho y dijo ¡No le soplen! ¡No le soplen, p***! ¡No le soplen, p***! ¡No le soplen! Yo veo un c***o que llegó a hacerse la prueba, su examen de próstata Entonces llegó con el, pues quién es el que hace el examen de próstata No sé, el proctólogo El pitólogo Sabrá Dios que chingado Y llega y lo recibe Y le digo Oiga, pues con la pena Pues es la primera vez Pero pues quiero hacerme el examen de la próstata Y yo sé que es por allá, por atrás Y pues vengo un poquito nervioso Y dijo No, no, no se preocupe Nomás que ahorita Este sí es un deber Para mí decirle Que gracias a la tecnología Y los avances que ha tenido la ciencia El examen de la próstata Ahorita ya no se hace Con los dedos Ahorita se hace Con aquellito Y se oiga No, cómo Pero por qué Hubiera venido un mes antes No la j***a, güey Un mes Sí, no la j***a Qué p***o ¿Qué pasó? ¿Por qué? Dijo No, pues que llegamos a estudios En el que se refleja Que el paquillito Tiene más terminaciones nerviosas Desde el simple hecho Que no tiene hueso Puede llegar a detectar más cosas Que lo que puede hacer un simple dedo No tiene uña, por ejemplo Exacto, exacto No tiene uña Entonces, ahí totalmente Él sin uña, ¿no? Lo entiendo porque es el único ojo Que tengo que si ve, güey Entonces Oye, y el vato Le pensaba, güey Y dice Oiga, este Y chinga Y pues mejor voy con otro No, no Le dice Mire, es mejor conmigo Que usted me conoce a mí Ya de tiempo Porque ahorita Por disposición oficial Todos los exámenes Por disposición oficial Y como quiera que sea Se los va a cargar Por disposición oficial Ya el examen de la prueba Tiene que ser por El chiquilín O sea, por el pitilín Por el pitilín Qué precioso Dijo, chinga Dijo, chinga su madre Dijo, bueno Pues sí Eso sí tiene razón Ya con usted Tengo más confianza Dijo, bueno Pues déle Pues total Y el vato se pone En cuatro, compadre Así detenido Así en la En la camilla Y este Le bajó los pantalones Compadre Y el otro agarró Y no Máñez, güey Sin decir agua va Pa' adentro Que está lloviendo Ya estaba lustre Y todo Ya estaba Profesional No, claro Sí, me imagino que ya La erección era lo de menos Pa' pasar Como carpa Decía ¡Ahora! Y le decía Por el lado derecho No se siente nada Por el lado izquierdo Todo está bien Déjeme checo Acá por afuera Ándele Muy bien Déjeme intento A ver otro más Un poquito más adentro A ver si se siente algo Oye Y el vato así Dijo Hijo de la chica Y voltea Compadre y estaba La puerta del consultorio Así entreabierta Y le dijo al doctor Oye doctor No sea malito Sí, este Puede cerrar la puerta Del consultorio Porque los de la sala de espera Van a pensar que me está cojiendo ¡Aaah! ¡No va! Este pedo es clínico Este pedo es científico ¡Ah, huevo! ¡No, huevo! ¡Qué bonito lo cojoneaste! Era un cabrón Que fue pa' Venía de Estados Unidos Había estado un tiempo Allá en Estados Unidos Y la chingada Y llegó, compadre Y pues mamonzón, güey Mamonzón Porque Pues venía de Estados Unidos Ya ves que el que viene de allá Te quiere ningunear Te saluda un compadre Y le dice ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Dijo ¿Dónde? States, güey Dijo ¡A la madre! ¿Y qué tal allá, güey? ¡Ambre! Con madre, compadre Es otro pedo, güey Allá, arambre No, no Unas ciudades brutas Esto y lo otro Y anduve pues Trabajando, compadre Pero también me metía Unas clases, güey Allá dan clases De lo que Tú, se te ocurra, güey Unas clases Para hacer viscos Vas y te enseñan A hacer viscos Y no, que una clase Para que los perros Brinquen la cerca Y que vayan Luego men Acá en una pata Y que Y el poste Y que no En árboles Y hay clases, güey Para todo Le decía ¡A la madre! Y yo fui a una Clases allá En Estados Unidos Que te hacen de Sensorial Te vuelves Una esponja, carnal Todo tu cuerpo, güey Es sensación Es sentir Y le dice ¿Y eso, carnal? ¿Por qué estaba bailando? Y le dice ¿Y eso, carnal? Este ¿De qué te sirve? No, güey Cállate Tú me haces así, güey En la espalda Y yo sé Con qué pinche dedo Me tocaste No, hombre No puede ser, güey Dale, güey Es más Vamos a hacer lo más difícil Me voy a quitar los pantalones Y tú me vas a meter Un dedo allá Y tú El que tú quieras, güey De los días Y yo tú voy a adivinar ¿Cuál es? Dale, güey Y se quito el bato ¡Échale! Y ahí está ¿Seguro, güey? Sí, seguro Bueno ¿Salivado? O así Como quieras, güey Yo Sensaciones El chiste era adivinar Sensaciones, güey Aquí yo me aflora Este pedo de la sensación Palo, güey O el bato Índice de derecho ¡A la madre! Donde le hizo así Le dio el tufazo, güey Y luego dijo No, porque no La otra Mejor ¡Ah, su madre, güey! Y le hizo ¿Puedo otra vez? Sí, güey Dale, las que quieras Y el bato Y el bato así Iba con este Y lo cambia, güey En el En el Porque dijo A lo mejor Me está espejeando Y hundió así Lo cambió ¡Ah, ok! Y dijo el pelado ¡Anular! Izquierdo ¡Ah, la madre! Y le dio el tufazo otra vez Y volvió ¡Ah, su puta madre! Dijo A ver, a ver, a ver ¿Otro puedo? Sí Y lo iba acá con este Y le va Pulgar derecho ¡Ah, su madre, güey! Dijo ¿Lo quieres intentar? No, no No, compadre Yo no estudié ese pedo Es cuestión de que te concentres, güey Que lo creas posible Y lo vas a hacer No, no, compadre Yo no he ido para allá Andale, güey Dijo Bueno, ándale Vamos a ver Vamos a ver el cáliz Y se bajó el compadre No, pues este abuso ¿Cuál dedo? Mocos, compadre Y el otro así de Pulgar Pulgar derecho No, no, no Siéntale bien Siéntale bien Pues pulgar izquierdo Yo lo siento así como Como No, a ver No, no, no Está tan grueso No, no, es Es meñique Es meñique izquierdo No, no Piénsele bien Oye, el vato Lo iba otra vez Y no, güey Le estaba dando con Toño Abusivo El pinche pelado Le dijo No Anular Anular derecho No, no, no Piénsele Oye, güey Le dio vuelta casi a todo Ya llevaba ocho, güey Y hasta que el vato Y hasta que el vato dijo Ya, güey Me voy, güey No Dame una pista Para que yo pueda adivinar Y le hace el vato Lo tenía bien sometido Había un cabrón, compadre Que andaba en el desierto del Sahara Imagínate el pinche pedo, güey El vato en el Sahara, güey Y de repente el pinche camello Este Yo creo que era camello de rodeo ¿Por qué? Porque lo aventó a chinga a su madre Con una joroba le hizo así ¡Fum! Este pendejo sale volando Se fue el camello corriendo Se regresó Dijo No, este vato va a valer madre, güey Y el camello ya sabía Que de donde estaba Sí la libraba para llegar a su pueblo, güey Este vato en medio Lo aventó a chinga a su madre Y ya no sabía para donde volteara Era dunas, dunas, dunas ¿Cómo se llaman? Donas No, la dona La dona más apestosa Sí, dunas Ah, dunas Entonces, oye, pues En la madre, güey Que hoy empezó a caminar Para donde Dios le daba a entender Y valió madre, güey Para el siguiente día Duró un día, güey Caminando y así Me asoleaba Ya para el siguiente día No, hombre El vato, güey Arrastrado Se lo estaba llevando La madre Todos los labios llenos De arena, güey Y asole No, hombre, güey Se los estaba Los opilotes Arriba Donde ya, güey Estaban esperando Que se lo llevara la chingada El vato nomás los volteaba A ver así Yo me llevo la chingada Y arrastrando ¿Qué voy a hacer? Y de repente, compadre Que vea a lo lejos Un pinche toldo de Coca-Cola Con unas pinches hieleronas Y de carnes Y de carnes Y la chingada nomás Fíjate que de carnes No tenía porque ese día Era entre semana Entonces Ve las hieleronas, güey De Coca Y un vato, güey Con su pinche gorrilla De Coca-Cola, güey Y ahí Pásele Pásele Gritaba el vato, güey Y este güey lo vio Ay, la madre Y empezó a acelerar El pinche paso Porque se le antojaron Las pinches cocas Oye, iba a la mitad Ya le faltaban como unos 10 metros, güey Para llegar Y lo vio El vato de las cocas Dijo, no va a ser El vato, el de acá Decía, no va a ser un espejismo Pero el de Coca-Cola Lo vio Pásele Pásele, primo Pásele Trae sed Y el otro Vaya así Dijo No No, no A poco No, mames, güey Tú Tú eres Tú eres Gonzalo, güey Eres de allá De Monterrey, ¿verdad? Seco, güey Seco No, hombre No te mames Me escopare ¿Qué andas haciendo acá, güey? Tú eres hijo de 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 doña Viviana La que vivía a la vuelta de la secundaria La que Tu mamá vendía tostadas ¿Verdad? Y el otro Y le caminaba así Y los pinches o pilotos Cada vez más abajo No, hombre Qué chingonería verte, güey Acá El vato Pásale, güey Ándale Apúrate Se están calentando estas madres Hasta aquí Que llegó, güey El vato así arrastrado Y llegó a la No, mames Compare Qué chingonería Mira dónde te vengo a topar Y lo saludaba De pura pincha arena Y la madre Dijo Una coquita Una coquita así Como chingando Y le destapa La No, hombre El vato se la metió Ay, jueza pinche Todavía le quedaba la voz rasposa Se aventó un erutón con madre Y luego dijo No manches, güey Dale la ¿Qué estás haciendo aquí? Le decía Nada, es un negociazo Este pedo, güey Y las pinche ¿Quieres chingarte otra? ¿Otra coca? Sí, por favor Otra coca Para que te alivienan La pinche, güey Y le destapó una No, hombre Salió un mito, güey Así, nada Pinche hielo de barra Mamá, no, güey Y le destapó la Y además Y yo El vato sigue Dijo Ay, ya, güey Ahora sí ya con dos coconas Ya, me siento más Dijo No, hombre, güey ¿Qué andas haciendo tú, p***o? No, tú Le dice ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo No, hombre Es un negociazo este pedo, güey Vender cocas acá En el Sahara Pero no, mames, p***o Si no hay nadie No, hombre Es lo que tú crees, güey Mira, todos los martes Pasa Alibaba Y los 40 ladrones Fíjate Son 40, güey Cada uno se toma Una de 3.55 mililitros De vidrio Les gusta de madre, güey Me dejan el pinche tiradero De envases Pero no hay pedo Yo recojo Y Alibaba Se chinga una De dos litros, güey Ay, cabrón Y, no, hombre Es un negociazo Porque fíjate La coca esa que te chingaste tú La tengo en 1.500 pesos Y el vato sigue 1.500 Y la de dos litros Alibaba se la dejo En 3.500 No, m***o ¿Por qué tan cara? Ah, p***o ¿Cómo que? ¿Por qué tan cara, güey? Pues si no hay Nada aquí Es un negociazo, güey Todos quieren cocas Todos quieren comprarme cocas Por eso pagan lo que sea No m***o, güey Pues, oye, sí ¿Cómo le haces? No, pues, güey Una vez al pa'l pueblo Me traigo dos, tres camellos Y la chingada Y me ayudan con las cocas Le doy propinón Y la madre Y me traen el hielo Y todo el pedo Entonces, pues, es un pinche negocio Pon un negocio tú Le dijo Aquí al lado No, no, p***o ¿Cómo voy a poner un negocio yo? Y de qué, güey ¿Cómo? Ah, mira Aquí no hay pedo, compadre Mira, este toldo No te voy a poder prestar toldo Ni conseguir toldo Pero mira De aquí pa'cá, sí Y le pintaba así Con el talón Con el talón Haciendo la raya De aquí Pa'cá Aquí te pones tú, güey Te traes una mesita Te traes una mesita Y vendes lo que se te dé Tu chingada Nada Es un negociazo Aquí lo que vendas Lo que pongas Se vende, güey Dice No, m***o Pero en el desierto, güey ¿Qué chingados voy a vender? No sé, güey Ponen Corbatas M***o, güey ¿Cómo voy a vender corbatas En el pinche desierto? ¿Quién me va a comprar una corbata? No, sí Es cierto No tiene mucha demanda Pero No tiene mucha demanda Pero Yo voy a poner una cartulina No se vende coca Si no traes corbatas A huevos Pinche negociazo reoso Oye, pero le pintaba con m***a ¿Qué chingados Gracias.